Muy buenos días y feliz Navidad. Seguimos en este tiempo de gracia y bendición donde nos seguimos admirando del amor que Dios nos ha tenido. Celebrar la Navidad no es otra cosa que recordar de una manera muy viva que Dios no está enojado con nosotros. A todo lo contrario, Dios nos ama y Él es quien se acerca a cada uno de nosotros. Dios quiere nuestra amistad. El día de hoy en el Evangelio vamos a escuchar ese texto de la presentación de Jesús en el templo. Cuando transcurridos los días de purificación de María, ella va y lo presenta al templo. Y ahí hay un sacerdote Simeón que se acerca y empieza a dar un canto de alabanza. Pero algunos me han estado haciendo algunas preguntas y antes de entrar a reflexionar este Evangelio, yo quiero medio contestar estas preguntas que son muy válidas en este tiempo de Navidad. Por ejemplo, el día de ayer festejábamos a los santos inocentes, aquellos niños que fueron asesinados porque Herodes se sintió traicionado por aquellos sabios de Oriente y se enoja tanto que manda a matar a todos los niños menores de dos años, incluyendo dos años. Alguien me dijo, pero ¿cómo los mandó a matar ayer si es hasta el 6 de enero cuando los magos llegan y las fechas no concuerdan? Y claro que no van a concordar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos festejando fechas. Estamos festejando acontecimientos. Y para festejar un acontecimiento le tenemos que poner una fecha. Pero no nos interesa tanto las fechas ni el orden cronológico. Lo que nos interesa es el acontecimiento que aún el día de hoy lo podemos vivir. Por ahí alguien de una manera no muy educada empezó a decir que ¿por qué me refería yo a Jesús como niño? Si Jesús ya no era un bebé. No, claro que no. Pero el misterio de la encarnación, el misterio de que Dios se hace bebé, se hace carne, sigue siendo nuevo. El Eterno entra y es tan válido contemplar a Jesús como en el monte cuando dice las bienaventuranzas. Es tan válido contemplar a Jesús en la última cena como contemplarlo en la cruz, como contemplarlo en la resurrección, como contemplarlo como un bebé que tiene mucho que enseñarnos. La sola actitud de que Dios se despoja de su condición divina para hacerse hombre, para hacerse semejante a nosotros en la persona de Jesús ya es una gran enseñanza de humildad como para que nosotros también nos quitemos un poquito los títulos que nos engañan para poder amar a nuestros hermanos que son semejantes a nosotros. Pero bueno, subrayando que lo que nosotros celebramos son acontecimientos y no fechas, eso responde muchas dudas. Ahora, en el texto del día de hoy hay una frase que al final, después de que Simeón da tantas alabanzas sobre ese niño, lo toma en sus brazos y no sé qué gesto haría él levantarlo y empezar a agradecer a Dios porque ahora él ha visto con sus propios ojos la salvación. Incluso dice, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. O sea, ya me puedo morir en paz porque he visto a mi Salvador. Luego voltea y le dice a María, este niño ha sido puesto para resurgimiento de muchos y para que muchos sean abajados. Un niño que va a causar mucha confrontación y termina diciendo, y a ti una espada te atravesará el alma. Quiero hablarle a las mamás. Jesús, el niño más perfecto, si pudiéramos decir así, el hombre perfecto, también le causó algunos dolores a María, su mamá. ¿Por qué? Porque así son las relaciones humanas. Porque el amor implica esa especie de tensión entre dádiva y querer recibir. ¿Qué dolores le causaría Jesús a María? Bueno, imagínate que María viviera con ese suspenso de que lo iban a matar, de que lo iban a apedrear, de que ni siquiera le daban tiempo para poder comer. Y luego el dolor de mirarlo colgado en la cruz. Quizás María como madre, en más de una ocasión sentiría esa necesidad de querer proteger a su hijo. Por ahí hay una frase que dice, cuando decides ser mamá, decides amar con el corazón afuera de ti. Donde está tu hijo, allá estará tu corazón. En luces y sombras, entre risas y llantos, en este niño que ha sido puesto de confrontación para exaltación de muchos y para derrumbe de muchos, a ti también María, una espada te atravesará el alma. Las relaciones humanas son así. Si tú te decides a amar a alguien, por muy bueno que sea y muy santo que sea, también habrá momentos de dolor en tu corazón. Lo importante es amar. Lo importante es seguir adelante. Yo no sé cómo le haría a la Virgen María, para que ella, con esa docilidad al Espíritu Santo, con ese decirle sí al Señor, entró en tantas emociones que difícilmente un corazón pudiera contener. El ser virgen, el estar embarazada de su Creador, el hablar con el arcángel San Gabriel. Un día su esposo, San José, decide abandonarla y luego regresa diciéndole que el Señor también le habló. Luego se van a Belén. Luego vienen unos pastores diciendo que los ángeles se les aparecieron cantando. Y luego vienen unos sabios de Oriente a adorar y le dan regalos de oro, incienso. María, ¿cómo estaría tratando de asimilar todas esas cosas en su corazón? Luego José se levanta y dice, vámonos a Egipto, que Herodes busca matar a este niño. Luego van al templo y resulta que un sacerdote empieza a cantar y a elogiar a ese niño. Y luego le dice, pero no todo va a ser bonito, María. Una espada te va a atravesar el alma. Y no tan lejos. Cuando Jesús empieza su ministerio, María es quien empuja a Jesús para que empiece a realizar la obra del Padre, pero también es aquella que está de pie ante la cruz. Decidir amar es decidir amar con el corazón de fuera. Decidir amar es amar todo, las luces y las sombras. Porque incluso así, en las sombras, también se expresa la belleza. En una pintura, una obra de arte, tiene luces y tiene sombras. Tiene contrastes. Una sinfonía de música tiene notas altas y notas bajas. Tiene contrastes. La vida feliz tiene momentos dulces y momentos amargos, pero así es como se saborea la vida. ¿En qué momento estés tú en tu vida? En el que sea, saboreala. Trata de encontrar qué va a pasar. Si sientes que una espada te atraviesa el alma, seguramente también experimentarás la alegría de contemplar la resurrección. Todos pasamos por momentos difíciles y no hay relaciones perfectas. Lo único que debemos de aspirar es darlo todo. Que el día de hoy nosotros podamos contemplar que en estas reuniones familiares siempre hay algo que no nos gusta, siempre sucede algo. Disfrútalo. Porque aún así, en esos momentos, es cuando más aprendemos y disfrutamos. Sin esas personas no sería lo mismo. Decidir amar a alguien es decidir vivir con el corazón fuera. Este Dios que es un Dios lleno de amor, de misericordia. Un Dios que nos acompaña, un Dios fiel. Un Dios que nos ama de manera incondicional. Un Dios que en la encarnación podemos decir, sufre por nosotros. Que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y tú? ¿También estás dispuesto a amar con el corazón afuera? No tengas miedo. Tus hijos un día te van a hacer sufrir. Un día te van a hacer llorar. Pero todos esos días juntos son lo que hacen el gozo de ser mamá, de ser papá. Es lo que hace el gozo de vivir una vida saboreándola. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!